Esta es la información. Están cobrando los jubilados y pensionados nacionales, beneficiarios, cujos saberes no superan los 1914 pesos, hoy los terminados en cero y mañana los terminados en uno. Bien, a ver, ¿cómo seguimos? Están cobrando también los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, así tienen el esquema de pagos, hoy están cobrando los terminados en dos y mañana los terminados en tres. En tres. Asambleas municipales, ¿cómo están los muchachos de la MUNI? A ver, ¿qué lugares tienen alguna demora hoy? Este es el picture. Hay estado de alerta en Espacios Verdes por posible tercerización del servicio, control de transporte en reclamo de mayor seguridad para los inspectores, servicio de emergencia 107 y defensa civil, asamblea de dos horas por turno y arquitectura tres horas por turno por ítems salariales impagos. Bueno, muy bien. Estas son las asambleas municipales, es decir, los sectores que van a tener alguna demora, hoy están inaugurando en algunos lugares el ingreso digital. A ver, para AFIP, ¿qué pasa en la AFIP? Desde las 9 de la mañana no están atendiendo al público en AFIP, en Colón al 700, Colón 760, en rechazo a los aprietes a trabajadores. Desde las 9 de la mañana están paralizadas las actividades, así en esa sede de AFIP. Asamblea sorpresiva, señora. Bueno, atención con esta información, son datos muy importantes, atención para las chicas, a las señoras. Sí, Lagui, porque el Instituto Oncológico de Córdoba está realizando la campaña anual de prevención del cáncer de útero, y atención a las señoras, a las mujeres, del 13 al 24 de agosto, en horario de 7.30 a 12, en el Hospital Oncológico de la provincia y también en el Hospital Rawson van a poder hacerse todos los chequeos necesarios de manera gratuita. Bueno, muy bien. Desde el próximo lunes hasta el viernes 24. Exactamente. Hay que ir, Lagui, las mujeres que no tengan miedo, que sepan las mujeres que prevenir es curar, que tienen que ir, porque si agarran un cáncer recién empezado o un tumor recién detectado, cuando se empieza a desarrollar, tienen posibilidad de curarse. El cáncer hoy se cura si se agarra a tiempo. No se cura si como muchas mujeres, usted hace más de 10 o 15 años que no se hace un papo, que no se hace un chequeo, vayan a esta campaña porque es gratuita, Lagui. Es gratuita, hay que aprovecharlo. Nadie se gusta. No hay que aprovecharlo. Bueno.